¡Suscríbete! Es fanática de lo usual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que más queso Si le hablo malo se pone intratila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, toca por conocerme Solo piensa en ese día, pues mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Al igual que ella también te soñó ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intratila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría ¿Qué le gusta cuando ella me llama? Cuando me habla, cabe toda la cama Ponemos de deseo a saber, hecha pierdo su fantasía Mira su pila mía, poco a poco relata Lo que le pasa en su casa, de pasmos, de sus amas de escondía De como ella prefería, compra con piscicía, hasta que su juego me volvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Y Chinchimaldi, Plan B, Plan B En el Love and Sex Love and Sex Nanananana En la pista Fino como el rey Con el dúo del sex Serán de Cove Pina Record Con Chinchimaldi Plan B, Plan B Go, 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 go Go, 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 go ¡Suscríbete!